¿Qué es la estufa solares? ¿Qué es la estufa solares? ¿Qué es la estufa solares? La energía eólica y poder lograr convertir eso en economía. Creo que este es un camino que debemos de seguir para que el conocimiento genere economía, pero también nos saque de la pobreza. La verdad, solamente talento. Yo estaba viendo a las muchachas que construyeron la cocina solar, invirtieron mil pesos, porque hicieron de desecho. O sea, realmente es poco lo que se invierte. Es el talento, el conocimiento lo que vale. ¿Por parte de las autoridades? Por parte de las autoridades, bueno, creo que el tener a los maestros, tener a los investigadores, tener las escuelas, esa es la inversión de la institución. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Javier Chilpa Hernández, soy estudiante de la carrera de Ingeniería de Energía, séptimo cuatrimestre, y vengo de la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo. Nosotros presentamos un proyecto de nombre Propuesta del Proyecto de Producción de Biogás por Medio de las Esquetas del Perro y su Impacto Socioambiental. Nosotros, a raíz de problemáticas que se han encontrado en la sociedad, como son los perros gallejeros, que los ven como una plaga, nosotros, en colaboración con otros organismos como PRAT, ELIP, el Instituto Politécnico Nacional y Tizayuca Hidalgo, hemos trabajado en conjunto para encontrar una solución a este problema. Dentro de nuestros objetivos principales, nosotros hemos visto analizar la materia prima y poder ver su factibilidad de producción de biogás, para después de esto, llevarlo a la implementación tecnológica con un biodigestor y poderlo aplicar en lo que son albergues para PRAT, en este caso, es nuestro principal ayudante, y para otras regiones del estado, como puede ser Pachuca u otras regiones. Bueno, pues yo creo que mi proyecto es muy viable porque en realidad lleva una ventaja en costos con los que ya existen en el mercado, en un 30% y brindándonos los mismos resultados. Y aparte, este equipo ya lo pusimos a prueba y ya lo estamos implementando en un pequeño negocio como de prueba. Y aparte, yo creo que como prueba está el reconocimiento que nos dieron el día de ayer, con el primer lugar. Y bueno, en cuestión de mi proyecto, ya hemos tenido entrevistas con lo que son personal de Pemex, y así como lo es Canasintra, que es una empresa que se dedica a la investigación, y nos han dado a la tarea de realizar un proyecto totalmente encapsulado, y que no genere ninguna chispa para esto, para poderlo implementar en ductos de Pemex. Entonces, es viable ya que se nos dio la oportunidad de trabajar junto con ellos para el desarrollo de lo que es el proyecto. Mi nombre es Jonathan Gamaliel Jiménez Romero, de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital. Estoy cursando décimo cuatrimestre de Mecatrónica, y nuestro proyecto es un laboratorio de inyectores automotriz. Nuestro proyecto fue generado por una innovación que nosotros investigamos, y nos dimos a la tarea de reducir los costos en este equipo que ya es existente, pero mediante un microcontrolador, hacemos que este sea mucho menos costoso, y que nos dé los mismos resultados que los que ya existen en el mercado. Mi nombre es Araid Monrey García, vengo de la Universidad Tula Tepeji, de la carrera de Energías Renovables Área Solar. En este momento, le venimos presentando nuestro prototipo, nuestro proyecto, que es una cocina solar. Estamos, para elaborarla, utilizamos los materiales mayor posibles reciclables, reutilizándolos que tenemos en nuestro hogar. En este caso, utilizamos lo que fue una antena de Sky y material que teníamos en nuestro hogar para poder hacer nuestra base. Lo que necesitamos fue material reflejante, utilizamos lo que fue lámina. Se puede utilizar lo que es aluminio o espejos, tiene que ser reflejante. El funcionamiento que tiene nuestro prototipo es que toda la incidencia solar reflejará en nuestros puntos, reflejándose a un punto que se colocará aquí en esa superficie, y a este punto le llamamos lo que es foco, es donde se va a encontrar nuestro recipiente. Aquí, nuestro prototipo, la función que tiene, es que se puede mover para ambos lados, para poder ubicar nuestro foco para cocinar nuestros alimentos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Vianey Martínez Autista. Estoy estudiando la carrera en Ingeniería de Energía de la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo. En nuestro proyecto tenemos tres etapas importantes, lo que es la caracterización de la materia, una cinética de producción de biogás y un análisis cromatográfico. Esto antes de la elaboración de lo que ya es un biodigestor, ¿para qué? Para obtener una mayor eficiencia en la producción de biogás. La cinética de producción de biogás, más que nada, es porque no tenemos mucha bibliografía que nos diga qué tantos días va a producir biogás en las escritas de perro, por lo que eso es una parte muy importante y relevante de nuestro proyecto. Gracias. 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 Gracias.